¡Hola buenas! Hoy os voy a enseñar de una manera súper sencilla cómo regular los eyectores de los limpiaparabrisas. También os voy a enseñar en esas ocasiones en las que os lo tengáis atrancado, a desatrancarlo. En esas ocasiones en las que se nos desajustan los eyectores, que en este caso van más para arriba que para abajo, me dejan seca la zona de la parte inferior y necesitaría que me humedeciera todo para no tener el problema de que se rasque el cristal o no se estropeen los limpias. Lo único que necesitamos es un accesorio con punta. No necesitamos que sea un accesorio especial ni específico, simplemente necesitamos algo que tenga una punta o incluso hasta un alfiler. Esto lo vamos a utilizar también para desatascarnos, porque hay en muchas ocasiones que directamente se atascan, se llenan de cal, de tierra o de cualquier suciedad, y no eyectan bien el agua o están taponados. Entonces cogemos un alfiler y directamente lo metemos para desatascarlo. Los eyectores ahora mismo están disparando hacia la parte superior, cuando deberían de disparar más bien hacia la parte central o inferior, para que así cuando los limpiaparabrisas limpien, que echen el agua hacia arriba y que no deje seca la parte inferior. Yo voy a utilizar la aguja, como os decía, podéis utilizar cualquier cosa con punta, para ver hacia dónde voy a dirigir el eyector. Como veis está muy hacia arriba, le damos hacia abajo. Esa es hacia la parte superior y si lo bajáramos quedaría así, así que una zona más o menos intermedia. Y lo mismo con todos, le damos hacia abajo de todo, vemos hacia dónde va, le damos hacia arriba de todo y lo ponemos en una zona intermedia. Comprobamos si lo hemos solucionado y reajustamos en caso de necesitarlo. Como veis, en cuestión de un minuto o dos minutos, ya tenemos los eyectores perfectamente regulados para que no se nos rayen nuestros limpiaparabrisas o nuestros cristales. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!